Algo, y quiero ver si funciona Practimente Eh, no se puede Ahora es por prestigio, digamos Vas prestigiando Pues sí Wow, hasta acá se escuchó como tragaste Que buen micrófono Bueno A ver Quiero ver esto, mira Entre comillas Muy entre comillas Llevo esto No quiero escuchar No quiero escuchar, no A ver, y entonces Si abro esto Así Llevo esto Está bueno Conocer el Uy Para Para, para, para No estoy ni en la partida Perdón, ahí estoy Listo Listo Conocer Llorin Bord No, no es Llorin Bord ¿Cómo es? Llorin Bord No, este ¿Qué cosa? Entendí algo De rollita roja Pero Puede ser Sacado de contexto Chogas Muy bien All school ¿Cuántos chogas hay? Chogas Ari Chogas Chogas Ari G Y Chogas Bien Había como cuatro chogas Había como cuatro chogas Chogas Ari G Chogas Mi fortune Chogas Yo No No, pero lo descargo Si quieren ¿Me querés enseñar algo nuevo? Warframe nuevo Es interesante Pero ¿Qué tiene el nuevo Warframe Que no tenga el viejo Warframe? Un personaje nuevo Decimos Hola ¿Cómo estás? ¿Quiénes son mis compañeros? Fekmin Y Creo que me acabé de chocar ¿Vaya eso? A correr No Yo estoy con el Giri Yo estoy con el Giri Con el Con el que no es Yo te rescato Yo no Tú sí Sí Bueno Chopo No estoy yo Yo te voy a sacar Tengo tiempo prestado Yo te saco Misis Yo te saco Misis Voy Tengo tiempo prestado Nada más ¿Eh? Y si te saco ¿Te los quita? A ver ¿Te la curo? Ah Es como Me la pela Pero 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 No empezás completa Pero empezás completa Te la pela Pero no te la pela tanto Digamos Sí Entiendo Entiendo ¿Quién está escuchando Rock alternativa acá? Conmigo no están ¿Vos estás colgado? Hay varias casas grandes Entonces acá Ok voy Ah no Voy a arreglar un motor Mejor Acabo de sacar un totem Acabo de sacar un totem Medio raro Voy a ganar Yo te saco Tengo tiempo prestado ¿Tienen Tienen Algún milagro De totem? No Yo acabo de sacar dos Por eso Bueno Bueno A ver Yo no soy El guiri Yo estoy yendo por vos Pero Llego mañana Ah bueno Me viene persiguiendo No No sé qué está haciendo Pero está acá Yo estoy yendo Hay que ser optimista Digo Optimizar el tiempo Hola ¿Cómo están? Acá hay un totem Acá hay un totem Por acá Por algún lado Porque tengo Casa menor Tengo casa menor Por eso Yo estoy corriendo Yo estoy corriendo como engendro No sé Bueno Vi 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 volar La botella Creo Está bueno Voy a reparar Otro Otro motor No se mueran La casa grande Al frente Muy bien Indicado Vete Vete Yo reparo Missy Vos cura Yo reparo Bueno Vos me entendés Vos salvalo Y yo reparo O yo salvo Y vos reparo Está tirando botella Deja que te pegue Bueno Si no querés Gastar pan Para eso están Para eso están Mijo Para eso están Mijo Que te queje No te quejes No lo traiga Para acá Bueno Traelo Entonces Tiene otro Paleo Estoy acá Atraco Tiene Estrabismo El Vaya La Tiene Estrabismo El Payaso Hola ¿Cómo estás? Si Sería mejor Estoy acá Pero No tiene Pinta De querer Seguirme Yo salí Corriendo Por si Me quería Seguir Mira ¿Jamal No te ves Que Ésta Es eterno pero bueno, no se, tendría que ser muy pro terrible lag mental eh, si a mi tambien me da esos lags mentales por ahí tiene barbacoa de chili no me estoy curando está acá, lo va a facecampear se me hace a mi yo estoy acá tambien ¿querés que te saque? tengo tiempo prestado pero voy a tener que tanquear un básico tengo tiempo prestado, vete palentiza se tiene bronca pero se fue te salto el tiempo prestado bueno bueno, si te sirve de algo hicimos cuatro motores casi que pasa cuando tu es facecampeón nosotros la ganamos por vos pendejo bueno ahi, eh, aguantas? cuanto mas menos aguantas? mucho? bueno, pero vos tenias un item o algo asi que no se que ah ah, cuando te quita ah, el primer, si voy voy tengo tiempo prestado ah, ya ya estas vos ya te fueron a buscar necesito purificar un totem que pinta si llego el ultimo se esta persiguiendo otra vez teléfono teléfono ping 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 No, no, no me pego, estaba por decirlo Se teletransporto, boludo, cuando Si, no No escuches los latidos ni nada, por eso Pero capaz tiene, este que mientras voy pasando el motor No escuchar los latidos, como se ve, la perk esta No tengo liberación asi Ay aquella, se va a ir Último intento Bueno, había que intentarlo Pero hay una pet para detener el tiempo de los demás o no? Si No me acuerdo, verdad Si por 36 segundos o algo asi, una cosa asi Revancha o algo asi? No, no Revancha Lo que pasa es que si era revancha Como? Hay 100% de cosas Espereme que voy a la Voy a seleccionar un desafio aca Ah mira, me completé este Desbloquea Desbloquea Y se salta a través de un palé O una ventana Dos veces En persecución Bien No me quedo Cholosios Cholosios Los odio a todos No Yo estaba a poder decir Bueno Harsul lo tuvo como 8 minutos ahí dando vueltas Y dije Capaz que Missy también lo va a tener unos 8 minutos Me va a terminar Voy a terminar los dos de sobra Si no, no pasa nada No pasa nada No Harina Kacir Tengo que sacar una Si Yo pensé que Lo iba a lupear así también Pero no Bueno Pero un retraso mental acá Un retraso mental allá ¿Quieren Tarta de huida? Uy mierda Hay 100% puntos adicionales Así que yo supongo que podríamos Farmear Podemos farmear más eh Va tarta Cualquier Ah Eh Como se llama? La más tato es La más La más ¿Estás todavía? Copiar en GOG ¿Viste? ¿Viste cómo soy? Ah, sí ¿Viste cómo soy? Sí, así ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Así es, viste Ya va a querer Mañana ¿Tiene Twitter? ¿Para funar una vez? Super main técnica user ¿Cómo puede ser? Uy, what the fuck ¿Para qué? ¿Apaga la música? Hola, ¿cómo estás? Ah, está acá Es el nuevo La mierda Está acá Dice La concha de tu madre La concha de tu madre Así de una vez Concha de tu madre Ya me vengo para el centro encima Hola, soy yo He traído al asesino Hola, bebé Ahí está Vino para acá Ah, pero saltó Y me llegó hasta la cara Misi, nooo Gracias por salvarte Digo Gracias por salvarme ¿Por? Yo tengo tiempo Pero estamos Entonces con liberación También se activa Hola Hola Si vos te liberás Después Yo me estoy curando El que se metió en el armario Soy yo Yo estoy yendo Ahí, ya Ya me curé Voy Hizo el intento Pero capaz que está campeando Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vine No había nadie ¿Por mí? Yo tiré dos Creo Uno No, uno Tienen Así que Hay uno La mierda Estoy por mirar El celular No tiene radio terror No le vi No le escuché El radio terror O sea Hasta que estaba pegado A mí, ¿no? Ah, pero Estoy haciendo Estoy haciendo motor Esa es la infección ¿Qué hace la infección? Te tira Buena, Missy Yo hiciste tiempo Yo hago un motor Tarsu ¿Estás ahí cerca? O tengo un pillón No me convence Voy Presencia perturbadora What the fuck Sí, lo escucho en todo el lado Uy No, pero estaba No, pero estaba No, pero estaba No, pero estaba No, fuimos ¿Aca te cura? No, no, si ahí está Ahí está Ahí está el flaco, boluda Voy Voy, 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 voy No estás Acá estoy Hay un totem ahí arriba O en algún lado What the fuck Rapidísimo la prueba Otra vez Curate vos mejor No, no, no No le doy una, boluda Es muy rápido Es muy rápido San patrician Yo estaba tratando de curar a Missy Ahí te termino uno Me falta 10% 15% Creo que ese está acá Literalmente acá Está acá conmigo en el motor Pero no me vio O sea, estoy en una esquina La concha Bueno, a mí me horcó Me horcó contra el muro Así que No O sea, no se me horcó ¿Tengo que desodorantear entonces? ¿Qué pasa? O está ahí Dejo el desodorante Bueno, la guiri hizo un Pero si estaba en una taquilla escondida Que iba a reparar Vuelvo Ese es el que estaba reparando yo Estaba por volver para ahí Te agarra de lejísimo Te agarra desde muy lejos Ah, sí What the fuck Pero La hitbox tiene 2 metros y medio No sé No, sí Yo te dije La hitbox tiene como 2 metros y medio De ancho Si, si Yo te digo El salto El salto Si, entiendo Hola, ¿cómo estás? Ah, me lo trae para mí Genial Ah, no Bien Ah, bien Yo la estoy curando A la guiri Ahí voy por vos Pero Pero Creo que no tenga para ver No Pero creo que no me salten cosas para curar Porque Es muy rápido ¿Qué mierda? ¿Viene por mí? No, no viene por mí Voy por vos Hearthstone ¿Todo estás? No te veo No, sí Eso lo sé Pero No te veo Ah, what the fuck No te veo En el mapa No te veía En el mapa Literalmente No te veía La marca roja Me iba para todo el lado Y nada que ver Nada que ver Literalmente Personas desmotadoras De grande Eh No Es un motor Herido Bueno No tiene pinta Debo salvar yo Porque yo no tengo Un cual Estoy un poquito lejos Digamos Voy yendo Igual Pero Estoy como Relativamente lejos ¿Seguro? Lo escucho cerca Está detrás mí Me tiró No lo vi Le alcanzó a cargar El salto Y todo Pero Venía detrás mí Y no lo vi ¿Te salvaste? Bien Mejor salvado Que insalvado Mejor salvado Por más que no te tire Contra la pared Bien la tarada No Para, para, para Para, para Por eso Preguntar Si no estamos en su radio De terror Es más lenta La cura Es más lenta la cura Es más Es más Pues lo de Lo de Pequeño Está bien ¿Qué? 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 Lejísimo ¿Qué? ¿Qué? Me metí por acá No, no, no sé No lo entiendo Está bueno Dicen que es entretenido jugar Así que Va En el dengue Por lo menos Se ve Intertenido No, creo que me venga a ayudar Aquella Ojo sí No sabe Bueno Cagamos ¿Puede corregir en el aire Digamos Mientras detiene Para tirarte contra Contra algún lado Creo que me morí Me muero ¿Vienes para acá? Está bueno Ojalá lanzarte en el mismo lugar Que camine Co-Galaxi ¿Qué me hace? Creo que no puedo poner Rock internacional A verlo Hola, ¿cómo estás? Hola Eh, sí No, ¿qué va? ¿Qué va? Ganamos por estompear Ah, ¿cómo que por su... Ah, ¿tú qué hace dos? A ver, en el baño, ahí, boludo 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 Ah, ya, listo ¿Cómo se hace para...? ¿Cómo se hace para...? Add Add game manually ¿Qué parco? Ah... Dingo, continúen Middleheart O sea, la Tierra Media Shadow of Mordor La Sombra de Mordor Están regalando con Twitch Prime El... El juego Está muy bueno El señor de los anís Sé que no les interesa Sé que no les interesa Pero... Ah... Uh... Uh... Es impresionante Arso... Arso... Lamao... Descargate el... ¿Cómo se llama? El... El... Lloran Bord Es un... Es un stream deck para el celular Viene por mí Viene para acá Viene para acá Viene para acá Harsu... ¿No te vio, Harsu? What? A la mierda ¿Estará asegurando un tótem? ¿No te gustas? ¿Eres china? Ah... Voy a decir que tiene honor Y... Ah, bien No... No tiene honor Estoy yendo Voy a sacar esto ¿Vos tenés alguna cosa de tótem? Acá se quería en la esquina de donde estamos con Harsu Pero... Bueno Te fue la mamá Si... Por eso tiene familia Creo que nos ve Lo vemos, lo vemos Emilia, lo estás viendo Acaba... Acaba nacer un zombie acá No sé No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Lo termino y voy Listo, nos vamos Voy para allá No me... No voy a sacar... No voy a sacar tótem entonces Viene por mí ¿Y yo? Viene por mí Está chupando zombie Está chupando zombie Está chupando zombie O si... Me intoxicó y eso... Pero no... Bueno... Yo tengo que salir con un objeto Porque es misión... Oh... Esa mierda ¿Qué te crees vos? Hay... Hay un tótem... Prendido adentro En el coso Tótem prendido No sé... Acabo de ver una lúa ahí En donde me apuntaba un... Un tótem así que... Si... Casualmente... Si... Hola, ¿cómo estás? Oh, esa mierda La mierda No tiene ningún palé ¿Eso es bueno? O malo Nunca se sabe Me está cagando a palo Me caga a palo Me caga a palo Me caga a palo Ay, me tiro Entonces vi una luz rara Mal amiendo Que rompió justo una puerta y dije Ah, mira a tótem Creo que me lleva para abajo Bueno... Bueno... A ver... A ver... Yo te digo... No viene ninguno de las... No viene nadie más... Así que estás vos solo Si está dentro de la casa Lo que... Y... Si tenés linterna... Yo no saqué ningún tótem Así que si me meten... Voy... Nos vamos... Gente para aquí Cúrame aquí Voy a sacar el tótem que está de este lado Y así ya tengo para curarme solo En el caso de que lo pierda Después... ¿Está con vos Missy? ¿Un Zack? O... Lo que pasa es que yo estoy tosiendo como una guarda Estoy tosiendo como un engendro Así que me alejé Voy a curarme con la inyección letal Estoy en tu trayecto O sea... Se fue al carajo así No tiene... No tiene nada Porque vos sos la obsesión La mierda Capaz tiene algo... Si... Capaz tiene... 6 Puede ser Yo necesito la cura O sea... Voy a tener que volver Mmm... Capaz no entiende bien la pergua Creo que sea No sé Tengo un zombie acá Acá tengo... Acá tengo un motor Jodeme que están acá Creo que me vio Se recupera bastante lento del puñetazo Está conmigo La mierda No... No... Lento Va... Lo mismo... Supongo... Supongo que... O sea... Está pegando y está... Lo normal me entiendes... No... 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 ¡Qué pendejo! ¿Prepararon el de adentro? A dónde m... Me llega... Pues te vio y no te ignoró ¿estas campeando? ah no esta super ciego igual porque acaba de ver a Missy y no quiere ir esta con vos vocación de enfermera vocación de enfermera yo me voy a curar con un totem, así que voy a sacar un totem y me voy a meter en la taquilla o no, cuando me meto en la taquilla, o sea curación de north creo que se llama o fuerza interior fuerza interior fuerza interior me estoy curando y yo no debería ir pero la 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 guiri puede decir que si yo le reparo a este que esta la guiri le levanto un motor ¿se esta campeando? esta esta reparando un motor pero ahí voy yo, no se, algo haremos no me vio o se fue al carajo los cofes relajando no no agarren o no creo que cuando uno funciona esto es malo, esto es malo, malo para mí estoy curando, estoy curando un motor estoy reparando un motor al lado de la puerta, si la encontrás vení hola hola, creo que es Snyder, vení, 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 vení vení, 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 vení creo que es Snyder que dice eso, porque él es el que no tiene se pegó a vos, boludo, what? qué asco barra el TTS y que asco efecto speech, eh, TTS es como el barra song, digamos, de un comandorón cubrí a la Giri, pero no sé si debería haberlo hecho ahora que, hablando de TTS pim vamos, 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 ahí está, listo ehm la mierda dónde estás, dónde estás pero pone barra TTS y... va, si nos está escuchando, no? voy por el motor que está en la puerta eh, Harsu pues yo debería de curarme, pero bueno lo terminamos, porque esta... estoy con la Giri si lo entretienes ahí, terminamos este motor tarde o temprano, no? 50% más o menos acércate una puerta si ves que tal cosa que apenas abramos viene para acá, 80%, 90% lo siento está conmigo, está conmigo, está conmigo repara nomás me pegó me voy al medio porque me está persiguiendo terminado, tranqui me está por matar, pero bueno me mato no, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada me mata a mí, pero salí vos salí, salí, salí vos yo ya tengo el segundo cuelga o sea, si voy el Giri se escapa para mí no, es mi segundo cuelga así que no creo que te alcance para... bueno, no sé lo vi lo vi vi el tentáculo como venía yo venía que se cae pendeja de mierda happy teacher aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Puedes decir que es tan inteligente como vos? no 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 es el carso el carso dice, el tipo va a venir para acá Purifica el chotote Se tiene que morir primero que deja para eso, ¿no? No entiendo la nueva red de sangre. De cada perk. Noet. Bueno. Suele pasar. Y me muero yo, le dice Karsu ofendidísimo. La otra tipa no hizo un carajo encima. Y me muero yo, ¿viste? Estoy indignado. Prestigio 1. Pero no es como el prestigio anterior. Entonces este prestigio ya no te sirve, digamos. Bueno, pero por ejemplo, Claudia Morel tiene un prestigio 1, ¿no? Claudia, le digo. Lo voy a tener al 1. Empatía. Claro. Pero no es como antes que te dan un skinball. No, no es como antes. El nivel, digamos. Si tuvieses todos los personajes, ahí estaría bien. En la skin, pero... Si no tuvieses todos... Caín. El personaje LOL. Ah, mierda. ¿Y cuándo reseteo el prestigio? El nivel de red de sangre es 11. Ah. ¿Y por qué soy prestigio 3 con... Con cosas? Soy prestigio 9. Soy prestigio 9. ¿Y de eso sigue el prestigio? No. ¿Puedo prestigiar de nuevo? Ah, ok. Tengo... Estoy desconectado. ¿Qué pasó? No me veo. No, yo entro con ustedes. Yo los veo a ustedes, pero no tengo nada más. No tengo opciones, ya. Tengo en rojo el pingo. WTF. ¿Hola? ¿Qué onda? ¿Ven mis mensajes? Ah, pero le pongo listo y no me aparece la raya en la roja. Ah, muy bien. Me aparece en rojo el pink, boludo. ¿What? Me aparece en rojo el pink, boludo. ¿What? Guau. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿En Brasil no había uno? ¿Qué pasa? ¿Acá había uno? ¿En Argentina o no? ¿En Argentina hay servidores de juego? ¿Hay uno solo? ¿Hay uno solo? ¿Hay uno solo? Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Tu vida bien? ¿Estás bien? ¿Te mordió una víbora? ¿Necesitas ayuda? ¿Algo? ¿Lo de las hemorroides? ¿Lo de las hemorroides? ¿Lo de las hemorroides? ¿Estás bien con el tema de ese que tenía? ¿La conorrea? ¿La conorrea? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Apagó la música? ¿Qué pasó? ¿Cómo que vos puedes elegir? ¿Esprintar? ¡Che! ¿Otra vez el nuevo? ¿Que lo regalan con la figurita vos? ¿Qué onda? ¿El nuevo? ¿Parece? Porque veo el... Veo el desodorante La chica que quiere ser tu novia Dos días Le llegó un chisme ¿Te estás equivocando en persona capaz? ¡Corro para arriba! ¡Está acá! ¿Estás bien Harsu? Estoy acá al lado tuyo Hola ¿Cómo estás? El no te levantes no me sirvió un carajo Me trae con un gancho Me trae con un gancho Me trae con un gancho ¿Y ustedes data? Sí, estamos en el data grande Yo estoy colgado No, no está persiguiendo a Harsu Creo Está haciendo algo Pero no se sabe muy bien Ah, se fue al carajo Sí, sí Dijo No, no puedo Contra esta Esta es mecánica Terrible Es mecánica la de Harsu Ahí Agachándose en una esquina Y dijo No, no Pero Pues sí Ese No te pare No me sirvió Suele pasar Suele pasar Lo de que te peguen por accidente Tres Cuatro en total Siempre es tú Siempre es tú Me gusta la rapada La cabeza La cabeza La cabeza Esta Esta Tengo que sacar Totem Así que No lleve nada Tiene que Tiene que Totem Listo Te esperamos No De Pade Cochas Cochapacha Cochabamba Dijo De los precios De los precios ¿Qué pasó? No me interesa Acabo de entrar En DVD Después 50.000 pesos No era un punto No era un punto de sangre 50.000 pesos No la mierda Pay to win total Pay to win total Tampoco puede presumirlo Tampoco puede presumirlo En Argentina No puede presumirlo No pero yo digo En Argentina 50.000 pesos Tampoco es tanto Hay un saldito Eso explica Muchas cosas Eso explica Muchas cosas Tragar pene Es la profesión Más vieja Y mejor paga Del mundo No, no, no Cosa rara No Cosa rara No Anda 300 dólares Son 50.000 pesos Ah, mirá Tené varias páginas De runa De runa De perks Digo Está bueno No sabía ¿Sabés lo que tienen que poner? 150 dólares Salario mínimo 150 dólares El salario mínimo Acá en Argentina No El Ah, son 13 Bueno, yo no quiero presumir de esto Ah Pero Conozco a alguien Que edita porno Y Tiene Cuatro Cuatro editores Pagándole 50.000 pesos No sé Este año ¿Junio por ahí? No Por Discord Creo que llegaste a mi stream Boludo Sí Está allá ¿Entras o no? Entras Lamao Lamao ¿Entras o no entras? ¿Dónde? No te tengo Ahí te invito Tomá Voy pa' acá ¿Ha rechazado la partida? ¿Eso? ¿Por qué rechazaste? Dice que rechazaste Se ha unido y ha salido el grupo Dice ¿What? Salimos Porque Bueno, a ver Yo los tengo a todos Así que vengan Ah, porque está en el menú Ah, porque está en el menú Metete Metete de superviviente En Supervivencia Metete en el superviviente Y ahí aceptar la invitación Ahora sí Dale Harsu, metete Ah, no Esa no Perdón Missy Metete ¿Qué pasa? Ah, es Nader Habla Buenísimo Lo digo ¿Por? Bien Se fue a trabajar Eso un ratito Sí Está todo bien De momento Ah Todavía no nos casamos Pero no estamos por divorciar Ah No, nada Broma Yo también Inquebrantable Da con purificación Inquebrantable Hay que purificar Ahora Esto también Pero Aquí tiene que ver Inquebrantable Ah ¿Ha visto? Ah Me encantan Los llaveros Lo que sí Te hacen Más visible Que la mierda Porque hay algunos Que briden Y todo Sí, el de la célula Boludo Lo vean En la eternidad ¿Por qué? Ah La skin de la célula Es asqueroso También te ven De la lejanía Como si fuese Que no existe un mañana Sos una lámpara andante Con los asesinos No podés llegar En sigilo En la puta vida Porque Al hacerlo Se te ve todo Entre eso Y la corona Que te dan Por hacerlo De Halloween Esa vez Yo estoy solo Ah Acá está Acá está El asesino No What? No tengo Ni puta idea Pasó Pasó corriendo Dejo Pero allá Lo lejos Jone Están en El karaoke En el salón Digo Bueno Pero ahorita De a uno La cara De la verga Son la cara De la verga Vamos a decirlo Ah Llamado ¿Qué te pasó? La cara De la verga Vamos Ahí te salvamos La mamá Si te cuelga Porque No tiene pinta De que La Una buena parte No sé Podría Yo estoy Reparando Yo te he salvado Missy No solamente Eso Va con el palo En la mano Bien furioso Estoy yendo Estoy yendo Missy Pero Llego mañana La mierda Vete 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 Vente Se te escucha Gemir Digo Gemir Llorar Llorar Se te escucha Gemir ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? Se te escucha gemir Llorar ¿Para allá? ¿Derecho para allá Hay uno que Deje a media Buah Bueno Missy Vos también Te apunté Para que vaya A reparar Mientras yo lo iba a salvar Pero bueno Es el caso Que me hace La mierda ¿Pueblo de quién? Acá está Carse Creo Carse tú estás aquí ¿Verdad? O en la mao Ah entonces la mao Ah no El missy La mao Upa ¿Dónde estás más o menos? Por ahí aguanto Te voy a aguantar un kate Voy Voy a ver si te aguanto Un kate No Ya te Ya te tiro Bien ensartado Va ensartado Voy yo No Si Lo estoy yendo Bueno Vamos todos juntos ¿Qué onda? Va ensartadísimo Hacia alguien No sé Supongo que El mao Estaba revisando motores Con la furia Y ahora va detrás de alguien No sé ¿Quién es? ¿Quién es? Hola ¿Cómo estás? No digas eso Estoy en stream No te perdonamos Vete Nada Nada Es una broma ¿Cómo hizo para no alcanzarte con la furia? Se le acabó justo en azucarado Viene para acá Casi Casi Si no Si Lo estoy viendo Está buenísimo Buenísima Gordo Así pero Así pero mejor No tengo que ir a equilibrar Ah si Viene detrás mío Vas a chupar Verga La cara de la verga Va contra ustedes Tiene marbaco de chili porque fue derecho Fue 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 en plan derecho pero como si supiese dónde están Gracias la mao Dejame yo me curo Ve Vea Vea Lo caga Hincharon La mao Me curo Me curo pero tengo que seguir el que viene para aca yo no puedo esta detras mio igual bueno, no esta detras mio, esta al frente miran yo, pero me vino con la furia puesta en la loma del orto me paso por al frente como si fuese que esta ciego no soy pendeja viene para aca? estoy agachado en un bush viene para aca? alguien lo saca karsu o tengo que... voy yo ah, voy al montón bueno me sirve, me sirve en tiempo wtf, si sirve? estoy un poquito lejos digamos ahi voy ahi voy por missy no se, podría bueno, motor hecho voy por bow, voy por bow primero pero si esta con la mao para que mierda voy a ir para ahi? osea, missy dos dedos al frente ah, viene la mierda y la mao ya tiene el segundo golpe perdon la mao esta en el salón esta en el salón esta yendo hacia usted ok voy hacia el... pateo el motor voy por el motor voy por el motor que acaba de batear pateo no no, 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 no? no, no. no me morí la mierda puede llegar a buggearse y pasa de largo Misi, salva a Hatsu a mi, déjame es el segundo guardia por eso, no me venga a levantar a mi salva a Hatsu, y que Hatsu se vaya y yo me levanto Hatsu, a tu casa vete, curate curate, Misi curate buscas algo ahí voy yo busco la tuya, no te preocupes vienen para acá vienen para acá vienen para acá vamos de paseo en un autopeo pero no importa bien tiempo, con paseo paciencia y salva está campeando no quiero ir la cosa es un cerdo maldito me campea con Oñi no, está, está, se fue se fue no sé a dónde se fue está acá conmigo está acá conmigo no me está mirando no me está mirando, pero se está desconectando no me está mirando no me quiere mirar no me quiere mirar no sé qué es lo que está haciendo no me está mirando no me está mirando no me está mirando observar Evanescencia. Bueno, Carlos es la obsesión. Si tiene lo mejor para el final. Con cual era para cambiar? Con cual era para cambiar de cámara? Acá. Perdón. Yo creo que va a ir por Harsu. Porque es como el más evidente, no? A Harsu se lo ve. Tiene pinta que está donde lo dejé yo. Pero capaz lo llamó la mamá y cosas así. Capaz le están pegando. Buenas. Buenas. Uno más. Al otro lado de la puerta. Estaría bueno que lo hagan entre los dos. No, yo creo que lo llamaron o se le cayó algo en la computadora. Pero esperen que termine de hablar. No, yo creo que se le cayó algo en la computadora y lo está limpiando. Como cuando se te cae el mate o eso. Bueno. Hablando eso yo, me salgo de presents. Vale. Y el resto. Y el resto. Y después te muestro algo a la MAO, para que vea Fato stream, abran y váyanse que no Fato stream ¿Noel? ¿Qué quiere hacer? Se está pegando Farty, yo saqué suficientes totem como para que no se le prenda el Noel No sé cuánto saqué, creo que saqué Y te da tiempo porque va empujadísimo Capaz que te mata, te va a llegar a 1000 por hora y... No, gracias No, saqué uno solo Pensé que se ha quemado ¿Cómo se llama la perk esta que te cierra la palanca de la puerta? ¿Alguien? Ah, el kpoper BTS No se lo pudo Se fue ya Ay, Ronald no dijo nada Vino con la misma skin Que más o menos es lo mismo Según él Yo no quiero nada La mano dice que demasiado por hoy Demasiado por hoy Ah, pero eso da igual, lo importante es jugar juntos A mí me da igual porque el juego lo toco una vez cada milenio ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es una excusa nomás? ¿Te das cuenta que es una excusa para irte? ¿Estás buscando una excusa para irte? ¡Pendejo! Claro Más o menos así va la cosa Tengo una cuestión masoquita rara ¿Qué tiene tamina? Más o menos Verga, verga O verga más o menos ¿Qué está bien? Si te lo pregunta Acabo de trolear, voy sin ver Acabo de trolear, boludo Acabo de trolear, pero vastísimo Voy sin perk Voy sin perk Porque está buscando la del totensito Tengo una Tengo una ¿Cómo se llama? ¿Misión con esa? Para descolgar a otra gente Claro, yo estaba buscando esa Para purificar totem Y bueno No puse nada Si yo también Tengo esa misión Quería poner la de encontrar los totem Casa menor Y como tengo Tengo la misión De descolgar a tres personas Con esta Dije voy a llevarla Con casa menor Pero no Me vine sin En esto La mierda Con el mapa A mi puta casa Hola No No A mi Creo que me va Para de esa entrada Para de esa entrada No está conmigo No está conmigo Ah, mirá Que esté en rojo Quiere decir que tiene ping A quien Yo no necesito Es colgar a gente Así que No me tienen que colgar A mi La mano De acá Escuche Como se te tronó La cabeza La mano Escuche Como Sí, muy lindo Suelten los motores Por si explota Cuando Puedo ir ¿Ya fue? No estoy seguro Estoy acá Al lado tuyo Estoy al lado tuyo Literalmente Estoy acá Estaba cambiando ¿La sacan? Que se agarra el dragón Ah, ya le sacaron A mi ¿Están hablando de eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en la zona Derecha Digamos? ¡La mierda! Sí, la vi No te preocupes Me choqué contra el bomb Me choqué contra usted Señor Harsu Lo acabamos de ver ¿Qué pasa por ahí? ¿Por ahí? No campeé En el pallet Dijeron Yo es un tireno Tu abuela WTF La mierda Está conmigo ¡Correte! La mierda Sí Hicieron un reward De este mapa Está bueno Está bueno Hay menos puntos ciegos Digamos Menos puntos Hay menos lugares así Callejones Sin salida ¿Misil? ¿Para acá? Ah, ahí está ¿Viene para acá? No Me cago en la puta Es que no, no viene para acá ¿Te saco? ¿Intercambio? Tu segundo cuelgue ¿Te saco? Te pregunte Para que me digas Si hay gente de cerca o no Pero te puedo hacer intercambio Si mi primer cuelgue Y el tuyo el segundo Entonces Como si yo lo tengo que lupear Y ando por acá Pero hay más gente No pasa nada ¿Otra vez? No Ahí sí que Que verga ¿Eh? Dos Estaca conmigo Va a contrabojar su Tiene baracoa Tiene baracoa Tiene baracoa Corre Ahora corre No tiempo prestado Saca Me voy A la chinguísima La verguísima Como nada ¿What? ¿Va por vos? Bueno No tengo para curarme Pero voy a sacar un Llevaste uno solo Ada Wong Pues no me sirve La mierda ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te podías ir para otro lado? ¿Todo bien? La concha de tu madre La cajeta Te podías ir para otro lado También si querés Porque estaba bueno Mira La mierda Quiso levantarme Quiso levantarme y pasó la ventana Quiso levantarme y pasó la ventana La de la granada Pase este Tiene hacks Para la granada Está buena Los dos están todos heridos ¿Harsu estás en algún lado? Estoy viendo como bailan los otros dos ¿Qué crees? Me voy Pacha Pacha Me voy Te sigo a Wong Hace lo que quede Ok Aquí Corre Si Lo mató Ada Wong Ah no No lo mató Está ahí Si viene Corre derecho Bien No tiene pinta De que venga Yo no tengo Perks Reparo el motor Que me dijiste Missy está curándose Missy que perk Tiene Viene para aquí Te apagó Te apagó El totem Necesito Está con vos Quieto Hago un motor Y voy a buscar otro No sé si me cuenta Lo del descone No vengan por mí Ya he muerto No vengan por mí Ya he muerto Que no vayas Estoy en el palé En el otro palé Hola ¿Cómo estás? Ahora está muerto Ahora sí está muerto Aguanta No sé si podemos Pero aguanta ¿Te tiraste los dos? ¿Eh? No te pregunto Creo que te puedo sacar Ahora ya no ¿Seguro? Voy Si me sacrifico Me sacrifico Te curo Quieto Vamos Vamos al que Acabo de explotar Ok Y después me sigue Vamos por un Ahí o más Ahí Ahí está Venite para acá Venite para aquí Aquí hay un motor Abajo ¿Derecha? ¿Tú otra derecha? ¿Te vas a curar o? Yo vigilo A tu espalda Viene para atrás El tuyo Paso Déjame ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? No, viene por mí Estamos en el mismo lugar Vuelvo al motor ese Quieto Quieto Hey Quieto Te curo más rápido Mira para abajo Y dime si viene Vamos Vuelvo al mismo motor ¿Estás cerca del motor? No ¿Te tiene odio? Me jala Yo creo que no tienen nada En contra de tuyo Yo creo que tienen algo En contra de cómo jugar Bueno Yo creo que al final Dicen Pendejo Te dicen Te peguen En cat Lootear No sé Corre No viene por aquí Lo bueno Lo bueno Después va con Harzio Que siempre lo van a tunelar A él Porque es relativamente Bueno De aquí Puede ser que tiene barbacoa Buena Escuché como le tronó la cabeza A Harzio Escuché como le tronó la cabeza A Harzio Oh pobre ¿Te hace que sí? Ah Buena Harzio Lo hiciste bien Diste lo mejor de ti Por eso te respeto No tengo mucho más Que hacer Haría más Pero Motors Voy Tengo que buscarlo En algún lado Los encontraré Ah mierda Estamos los dos juntos Es bueno o malo Eso No se sabe No se sabe Nunca No Correte De la puta La mierda Boludo Ay Te tenés que Apt Se lo merece Yo creo que llegaba Encima La mierda Están ahí Acá tenés un palé Del otro lado También Tenés dos palés Al frente No puedo curarme Encima No tengo Perk de curación Bueno Busquedatrampilla.com ¿Dónde crees que va a estar Missy? Missy Si fuese una trampilla ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? Bueno Puede ser que lo espero en una Puede ser que Espero en la puerta Más o menos Puede ser que si espero en esta puerta Me va a encontrar Uy Uy la mierda Me asusté ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No puedo curarme No puedo curarme Encima Si tuviese algo Para curarme Pues no encuentro la trampilla Che ¿Está cambiando la trampilla? Voy a buscar la trampilla Está campeando Ah, ¿qué está? La mierda Boludo Para eso Para eso Me Está esperando La mierda Boludo Encima tenía Novet Boludo ¿Qué onda? Qué asco Qué asco Boludo Qué asco De vida No se tiene que poder Eso de que Eso de que Que espere Que espere invisible No tendría que pasar Boludo No tendría que pasar Lo de que espere La trampilla Invisible Que pueda cerrar La trampilla invisible Esa No sé No Los palés Está bien Porque no es Es una mecánica Que vos decís Bueno No sé Porque la trampilla Es una vía de escape Y al menos Tienen que saber Si estás ahí o no Si yo escucho la trampilla Y de paso Escucho el corazón Digo No Acá no No me ven ni en pedo Claro En cambio Si vos me decís Bueno Se puso insidioso Bueno Vaya Pase Pero Si Justo No sé El invisible Bueno Ahora me voy a poner una pérdida A ver A ver A ver Creen shot Creen shot Creen shot Creen shot Sangre Leal Desbloqueé el Autocuración al dobo Autocuración Autocuración ¿Cuál? Ah Poner la pela al dobo Ah no Chungo Puede ser La mierda No acepten todavía No acepten todavía No acepten todavía Un segundo que Desbloqueé una segunda perla Dijo La mierda Me quedé sin punto Bueno A ver Tengo que romper Tótem y Salir vivo Ah no empieza Ah ya tengo No empieza Hasta que yo Acepte No tengo No tengo La de romper el tótem Alerta Ahí vuelvo Tengo que romper el tótem 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 sexo, droga y rock n roll, ahhh la vida el nuevo es encontró un cofre, ¿viste? sí, pero también es el sobrenombre el nuevo ah, también hay whisky para perros, es la marca de alimentos en general lo más conocido es para gatos favor de sangre acá parece que tiene eso estoy a favor de sangre, sí, estoy buscándolo no prometo nada sin la perk de encontrar el totem colgado sí, no es una buena forma ya encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré sí, estoy en eso bueno, lo voy a ver mientras arde es una buena idea sáquenlo, chao ¿era favor de sangre ese o era otra cosa? ruina no tenía entre comillas estoy reparando Acá, acá explotó un motor No, diga no, no digas eso Chao, tenga buen día, Nader Buena tarde Estoy reparando Estoy reparando uno que está al lado de la puerta No tiene sabor a sangre, digo, favor de sangre Si te cuelga acá cerca, te saco Estoy acá en la esquina Ah, chao Eh, mira, te baila un poquito Ah Basta ¿Viene para acá? Voy Voy para allá No tengo tiempo prestado Tengo que sacar gente Ah Voy Más o menos Más o menos He tenido malas ideas Y después estaba esta Saqué dos fotos Ah, seguro He tenido malas ideas Y después estaba esta Está complicado Sacarte de ahí, pero vamos a intentarlo No? Ah Bueno, voy para el motor No puedo No puedo No puedo Puedo Estoy yendo al motor Estoy yendo al motor Ata Kuonk Espacio No tiene favor de Stanker así que pueden tirarlo tranquilo Voy yo entonces, pará Hagan lo que quieran entonces No se quejen entonces Que Harsu esta medio muerto, Missy esta medio muerto Ada esta tirado, Ronald esta tirado Nooooo ¿Entraba Rocoa? Verá el motor más avanzado Yo puedo ir, pero estoy en el motor a 80% 80% Hola Tu vida pero no nunca, ah, buena Agararar Voy al Al motor de arriba Voy yendo En muelle Bueno, me quedo, me quedo por acá a reparar otro motor Busqué lo que se podía dejar Tranquilo, no vamos a enojar 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 ¿Querías ayuda? Missy? ¿Ayuda? Yo puedo ir, pero por eso pregunto si quiere ayuda Si quiere ayuda Voy hacia el medio y así, hacia el medio va Voy hacia vos No vamos a enojar Ya estoy acá, que quiere que haga Si a mi me puede colar una vez, puedo, digo Si ¿Será que fue por lag? Capaz Capaz tiene algún problema con la hitbox del asesino Suele pasar eso de la hitbox Está rompiendo el palé de acá de... El palé, el motor de acá arriba Si Está rompiendo el palé de acá de... Bueno, pero... No, ahora Tranquila Es solo un juego Estoy yendo al... Al motor ¿Qué pasó? Te agarró pero no te tiró ¿Estás abajo? Che, te vi pasar ahí ¿Querés que te tanque? Vení para arriba si querés que te tanque No Anda para arriba donde estás Si querés que te tanque Bueno Pero no te estompeo eso No te... Estoy acá arriba, bro No puedo hacer nada en realidad ¿Puedo arreglar ese motor? ¿Se va a pasar? Ahí está Ahí está Inténtalo... Es absorbable... Esa me pitaa... Creo que lo hago... La garré y cagué Espera que me meto acá ¿se lleva para abajo? si ¿todo cuelgue? ¿puedo ir? bueno esto me cubre o si él tiene gráfico abajo me ve en pleno campo no, parece que me cubre gracias por suicidarte pero no sé si voy a encontrar la trampilla ¿alguna idea de dónde puede entrar? no sé jajaja estoy escuchando y no escucho nada voy para allá ¿y eso? ¿quién está comiendo un chocolate ahí? pues aquí no está porque si no lo hubiese cerrado hay tengo para que tengo abandonado tu suerte la mierda la puerta que se vaya por otra me da tiempo me da tiempo O no, no se sabe Bien, me mató Bueno, pará, pará, todavía tengo una No sé si me va a dar para sacar liberación Pero puedo llegar a Creo que me mata automático, ¿no? No, me mata automático Capaz que me va a dar liberación y me va al carajo Bueno, cumplí misiones ¿Hersu le querés dar otra? ¿Hersu le quiere estar a otra? ¿Hersu le quiere estar a otra? Genial Bueno, yo lo dejo así Si estás viendo esto en YouTube y te gustó, dale like Si no te gustó, compartidlo por recordar a alguien También en un próximo episodio con más de... De like Que lo toco cada muero